Ahí voy. Entonces, resumo el ejercicio que vamos a resolver ahora. Debemos crear una clase alumno que tiene dos atributos, uno que es la nota y otro un conjunto de tres notas, y el nombre del alumno. Se va a pedir alumno con estos atributos mientras el usuario decida que quiere seguir entrando alumnos. O sea que va a haber un bucle de ingresos de alumnos donde se van a pedir nombre y las tres notas por cada alumno. Y finalmente, se le va a preguntar a una persona qué nota quiere calcular, de qué alumno quiere calcular la nota, se lo va a buscar a ese alumno en nuestra lista de alumnos, y si se encuentra ese alumno, se va a llamar al método nota final que me va a retornar el promedio de las tres notas del alumno. En caso contrario, se puede anunciar que el alumno no se encuentra en nuestra lista. Ese es el ejercicio que se plantea. Y tenemos un alumno, Rodrigo. Rodrigo, andas por ahí. Que nos va a mostrar cómo encaró este ejercicio. A ver, Rodrigo. Ahí voy, profe. Vamos viendo sobre la solución de Rodrigo, cómo podríamos... Y todos pueden hacer algún aporte, ¿sí? ¿Podés compartir, Rodrigo, vos? Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí comparto. Cualquier cosa, si alguno lo ha resuelto de otra manera, después podemos ver esa u otra solución. Bien. Primero que nada, antes de comenzar, podríamos ver la clase alumno. Rodrigo, a ver si cómo la armaste. Bueno, ahí tenemos el alumno. Bien, con su nombre, su array, y las variables son privadas. Muy bien. Acá tenemos un escáner, estoy viendo. ¿Porque vos cargás los datos del alumno desde acá? No, no, no. Es para después, para un método que hago. Ah, ingrese el alumno a buscar y poder hacer la nota final. Bien, bueno. Bueno, habrá alguno que habrá pensado que esto también se invoca desde el main, también es otra opción. No hay problema. Bueno, yo lo que hice es la clase, todo esto. Bien. A ver, el set notas, fíjate un momento. El set notas, este, tenemos dos opciones. O mandamos una lista con las tres notas, como está haciendo Rodrigo, o podemos mandar las tres notas sueltas. O sea, podríamos mandar nota uno, nota dos, y nota tres separada acá por coma, es otra opción. No, no, no significa que esta sea la nota. Profesora, yo lo hice de otra forma. Yo lo hice, recibo una nota por vez, pero invoco tres veces el set notas. Y le puse un add al array adentro del set notas. Bien, bien. Es válido también lo que ha hecho Rodrigo, ¿sí? Es válido porque Rodrigo directamente pasa la lista completa de notas, ¿bien? Pasa la lista completa de notas y la setea de esta forma. No es inválido lo que ha hecho Rodrigo. Yo, por ejemplo, en vez de llamar tres veces al set notas, como es un... O sea, quiero setear tres notas, directamente puse las tres notas sueltas. Directamente tres enteros recibo. También es válida esa opción. Yo estoy enviando las tres notas. Me parece más válido mandar el conjunto de las tres notas. O adentro de una lista o por separado. ¿Sí? Porque queremos cambiar, nos asegurarnos de que sí o sí enviamos tres notas. En el caso tuyo, Rafa, yo no sé si queda la certeza de que estoy... seteando las tres notas. ¿Qué pasa si seteo más o menos de esas tres notas? ¿Queda asegurado? No, porque está dentro de un for que cuenta tres veces. O sea, que pide tres notas. Ah, bueno, bueno. Entonces, en ese caso... El for pide una nota y lo manda. Bien, bien, bien. En cada nota. O sea, la certeza de si llegó o no, estamos todos con la misma certeza. No, 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 no. Tenemos que verificarlo después. Sí, llegamos a las tres notas. Eso era la certeza. La certeza que yo quería tener era que hubiera sido sí o sí tres notas. Profe, déjame una consulta. Sí. ¿Profe? Sí, sí, sí. Déjame una consulta. Porque en el caso de las tres notas, supongamos que la persona encargada de cargar las notas, valga la redundancia, se equivoca en una de las notas y le tiene que setear. O sea, habría que buscar en ese array list de notas la nota en la que se equivocó para poder setear. O sea... En este momento no nos está pidiendo que modifiquemos. Está bien. Sí. Claro, no, no, no. Yo pensaba en eso. Yo lo pasé por separado. O sea, le hice distinto a la forma que hizo Rodrigo. Yo usé el método A directamente para agregar en el array list una nota primero y después las otras dos. Bien. A ver, pero perdón. No estoy viendo quién está hablando, pero a ver, ahí me pongo en el... Hay una array list de... A ver, ¿quién estaba hablando recién? A ver, que no pude ver porque no tenía los... Sergio. Los nombres de ustedes. Sergio. Bien. Sergio, vamos a ver la resolución de Rodrigo y después vemos la tuya, que yo también la pensé como vos. Sí, sí. No, 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 está bien. Sergio, sí, yo quiero... Yo también pensé como vos, en traer las tres notas sueltas y hacer un AD. Por eso está bueno ver las dos opciones. ¿Bien? Vamos a ver la solución de... Y lo que veo que he hecho Rodrigo es interesante porque yo todavía no llegué bien a hacer el método nota final. Y perdón que me anticipe, pero ahí en Rodrigo pasa el array list de alumnos donde dice nuevo, hace una copia del array list del main, digamos. Y eso es lo que le pasa al método. En realidad, él no debería pasar, porque si quiere sacar... Claro, él está pasando el alumno y el array list de ese alumno. Pero en realidad, él tiene las notas cargadas acá, bueno, por lo menos las notas que estamos mirando del actual alumno. ¿Bien? Tengo las notas del actual alumno. Ahora, él está pasando, en este momento, la nota final de un nuevo alumno que se está preguntando por teclado. ¿Bien? Por eso lo está pasando por parámetro. El alumno que se buscó, que se está buscando... Aunque en realidad yo estoy pensando... Acá tenés una array list de alumnos, pasaste toda la array list de alumnos... Claro, esto es... Claro. Sí, no sé cómo resolver esa parte. Claro, no, es que yo tampoco, yo no estoy pensando... Sí, mira, yo estaba pensando esto, porque también se puede hacer, hay cosas que se pueden hacer desde el main, pero bueno, él está pasando todo el array list de alumnos, y este array list de alumnos, ¿dónde lo ha llenado? Ese es el tema, si lo ha llenado, lo ha estado llenando allá en el main. ¿Bien? Claro, en el main lo llené. Vamos a ver, claro, en el main le está llenando un array list de alumnos, que es el que está pasando aquí él. ¿Bien? El array list de alumnos pasa un array list de alumnos y la nota del alumno, pero está pasando todo el array list para encontrar un alumno en específico, que es este, el que está ingresando acá. Lo busca al alumno en específico y muestra sus notas. ¿Bien? Este array list de una pregunta... Sí, sí, lo que yo estoy viendo es esto, una pregunta acá. Esto no sería necesario. ¿Por qué? Porque en el array list de alumnos, por cada alumno yo tengo su conjunto de notas. Por cada alumno, yo ya tengo las notas de cada alumno, en esta misma lista. Porque recuerden que cada alumno está compuesta por su nombre y por sus notas. ¿Ya trae? Sí, sí, al principio lo había hecho así. Pero después, como que buscaba una solución y no la encontraba. Claro, él una vez que encuentra al alumno, ¿sí? Una vez que ya lo encontró al alumno que está buscando, acá lo está buscando, y él está preguntando por un alumno en específico, que es este que ingresamos por teclado, N se llama. ¿N le llamás al alumno? Ingresa el alumno que desea buscar, y acá lo ingresa, el nombre del alumno. Claro, de una nueva... Ahí lo está buscando, y lo está comparando, está buscando el nombre de ese alumno. Una vez que lo encuentra, a ese alumno, ya puede acceder a las notas de ese alumno, ¿sí? ¿Y cómo se va a acceder a las notas de ese alumno? Bien, yo estoy recorriendo, él está recorriendo el for de otra forma, bueno, nosotros también podríamos haber usado el otro, el for each, pero él está recorriendo, a ver... Nuevo vendría a ser nuestra lista de alumnos, ¿sí? Le podríamos llamar a una lista de alumnos para que sea más fácil de entender, pero Nuevo, por cada alumno que toma él, acá, por cada alumno que él toma, le pregunta por el nombre. Entonces acá, este alumno, que él le pone el nombre J, ¿bien? Ese alumno ya pudo acceder a J.getNotas, porque él tiene un método getter de notas, acá. Y ya puede obtener todas las notas de ese alumno, ¿bien? Y de hecho puede recorrer esa ArrayList. Acá te está faltando recorrer el ArrayList de notas. Sí, esa es algo que... Ah, justamente lo que te estoy por comentar yo ahora, lo que te estoy comentando yo ahora. Sí, sí. Lo que sí te critico, Rodrigo, es los nombres de las variables, que no me indican a qué estamos haciendo referencia. Por ejemplo, esta lista de alumnos, se podía llamar con un nombre que se llame ListaAlumno. Entonces me queda claro, porque si no tengo que estar pensando qué era Nuevo, qué era J, qué era I. Bueno, voy a tener en cuenta, profesor. Eso te lo puedo criticar. Sí, de que los nombres de las variables que sean un poco más específicos de lo que vas a usar. Bueno, este atributo ya sabemos que no va a ser necesario. Bueno. Ese parámetro, ¿sí? Porque ya cada alumno viene con su conjunto de notas. Perfecto. Entonces, bueno, vamos viendo esos cambios. Sacamos ese ArrayList. ¿Lo saco? Sí, sacalo directamente. Y le ponemos un nombrecito más adecuado a esa lista. Ponele ListaAlumno. O ListaAlum. Con minúscula empieza y pone la mayúscula intercalada. Bien, así nos entendemos un poquito más. Poner una A de alumno ahí donde empieza la nueva palabra para que quede intercalada con mayúsculas. Recordá que es cómo trabajamos con el camel case. Bien. Intercalar una mayúscula entre dos palabras combina. Bien. Entonces, ahora ya tenemos que empezar a cambiar un poquito donde decía Nuevo, poner el nuevo nombre de nuestros parámetros. Bien. Bueno, esta variable la creé que... No sé si falta la it. Eso no sé todavía. Bueno, porque si fueras a recorrer con el it, son distintas formas de recorrer una lista. Él la está recorriendo ya de esta forma. Pero podríamos recorrer con iterador, no hay problema. Bien. O podríamos recorrer con el for each. Miren este otro for, que es más sencillo que el que está usando. Está bien el for que está usando Rodrigo, porque él inicializa en cero y accede a cada alumno de esta manera. Bien. Con el índice. A través del índice. El alumno en su posición cero. Bien. La lista de alumno en la posición cero me va a retornar un alumno. Bien. Podríamos llamarle a J alumn en vez de J. ¿Dónde lo declaraste a J? Aquí. ¿Cómo le llamo? Alum. De alumno. Ahí está. Bien. Ahí obtenemos un alumno con J. Bien. Por lo menos. Y esta, la N, es nuestra nota. Por lo menos tiene la inicial de la nota. Bien. Entonces, del nombre. Perdón. El nombre de la persona. Ingresa el nombre de la persona a buscar. Entonces, le está comparando el nombre con el método getter del alumno, de nuestra clase alumno. Y el nombre que ingresamos por teclado. Sí. Él está cambiando ahora la variable nombre para que quede un poquito más claro el código. Bien. Cambiando los nombres y las variables ya se entiende todo acá también, acá abajo. Ahí es donde compara en el equals. Bien. Profesor, ¿se puede agrandar un poco la pantalla? Yo creo que es tu pantalla la que deberías agrandar. Hay una opción que te deja ver la pantalla completa. Fíjate si la podés ver. Sí, sí, estoy en pantalla completa, pero las letras están un poco... Ah, ¿querés poner un poco el mouse o por la ruedita el mouse, agrandarle un poquito a la compañera? Ahí. Buenísimo. Bueno, escúchenme una cosa. Entonces. Tenés que apretar el... Ahí más o menos vamos entendiendo que... Él va a llenar una lista de alumnos en el main. Ya lo vamos a ver cómo la llena esa lista de alumnos. Él está llenando alumno por alumno en el main con sus tres notas. Alumno, o sea, el nombre del alumno y sus tres notas. Todo ese arreglo de alumnos que ya vienen con su nota y su nombre, cada alumno, va a venir por parámetro. Él lo que va a hacer es preguntar por un alumno en específico y buscarlo en esa lista. ¿Bien? Va a buscarlo por el nombre. ¿Bien? Va buscando el nombre que está en nuestra lista, comparándola con la que ingresamos por teclado. ¿Bien? Acá la ingresó por teclado él. ¿Sí? Y entonces cuando le encuentra, cuando encuentra un alumno con ese nombre, lo que tenemos que hacer es llamar a nota final, ¿no es cierto? Porque teníamos un método nota final. ¿Lo tenés? Ah, no, es este método nota final. Ah. Claro, este es el método. Ah, ah, ah. Y ahí tienes que recorrer la lista de notas. Escuchen una cosa, chicos. Tenemos dos opciones. O buscamos el alumno en un método y lo llamamos a nota final en caso de encontrar el alumno, como dice el enunciado. Eso. O podemos hacer, bueno, acá le vamos a dejar a Rodrigo que haga su, ya lo encaró por otro lado la solución. Pero otros, en el enunciado dice, llamar al método nota final en caso de encontrar el alumno. Eso es lo que dice. Llamar al método nota final que calcula el método final en caso de encontrar el alumno. Porque si no encontramos el alumno, no vamos a retornar la nota final. ¿Bien? Y acá estamos diciendo que este método va a retornar una nota sí o sí. ¿Qué pasa si no encontramos el alumno? Tendríamos que retornar un cero, un menos uno. ¿Bien? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, por ahí, si hubiera, podríamos haber hecho un método que invocara al de la nota. En caso, solo, y solo sí, en caso encontráramos ese alumno en la lista. Bueno, profe, a mí se me complicó porque yo quise hacer todo en el main para llamar la nota final. Entonces, es como que hice todo lo que hizo acá el compañero en el main. Claro. Para después llamar la nota final en donde recorría el arreglo de notas. Sí, yo calculo que hay muchas personas que han encontrado una solución similar a la de Rodrigo. Hay muchas personas que encontraron la solución parecida a la de Rodrigo, o sea, hacer el cálculo de la nota final y la búsqueda de la persona en el mismo método. ¿Hay otras personas que lo hicieron así? Sí, a ver, vayan poniendo en el chat. Yo ahora me estoy dando cuenta por lo que dice Santiago de la otra solución. Está bueno esto de recorrer el array bit hasta encontrar el alumno. Una vez que lo encuentre, le puedo pasar al método nota final por parámetro ese alumno. Para que a ese alumno le calcule... Podría ser una opción. Para que se calcule la nota final, claro, para que se invoque y se calcule la nota final en otro método y no en este mismo. Claro, que reciba nota final como parámetro un objeto de la clase alumno. Claro. Que sería el alumno que encontramos. Bien. Pero ahora tengo una pregunta, profe, así sobre la marcha. Y disculpen la interrupción, pero digo, a ver, nosotros nos estamos manejando con el nombre del alumno. ¿Qué pasa si hay más de un alumno con el mismo nombre? ¿A cada uno que calculamos la nota final o al primero que encontremos con este nombre? Y el primero va a ser el primero que encontremos. Bien. Va a ser el primero que encontremos. En realidad, esta lista está recorriendo todo. Fíjate vos que el forro va a recorrer hasta el final de la lista. ¿Bien? Entonces, lo más posible que si hay dos personas con el mismo nombre, haga la invocación en ambos casos. Porque... Yo le pregunté eso al profe Juan. Si te miran, se recorre hasta el final. ¿Sí? Se recorre hasta el final. Profesora, yo le pregunté eso al profe Juan. Justamente, ¿por qué no usábamos un map en el que el key fuera el nombre para que no hubiera repetido? ¿O algo? O sea, que tenía que haber algo para que no fuera repetido el alumno. No, no. Todavía no está a esta altura. A este ejercicio, a la altura de este ejercicio, todavía no empezamos con mapas. Pero, bueno. Podríamos usar la directiva de que tratemos de no entrar bien, porque no es el kit del ejercicio. Nombre repetido para este ejercicio, porque, bueno, no hacen la aclaración ni dicen no controle, que no hay repetido. No hacen ningún tipo de aclaración. No compliquemos las cosas. Simplemente tratemos de entrar nombres diferentes. Ahí, si entráramos nombres iguales, perdón, si entráramos nombres iguales, andaría el método de rodilla. Bien, porque entraría el if en ambas ocasiones. Puede poner un break. Claro, sí, podría poner un break. Pero, si él no pone el break, andaría para todos los llamados Juan, por ejemplo. Bien, puede poner un break. Bien. Si dejamos el... O sea, no le vamos a cambiar la solución a Rodrigo. El denunciado dice claramente que hay que llamar al método solo si encontramos el alumno. Lo dice claramente a eso. Pero pensemos... Esa búsqueda no tiene que ser en el... O sea, el ejercicio dice que hay que buscarlo dentro de la lista alumno, y esa lista alumno está en el main. Está bien. Él la está buscando. Habrá otro que habrá pensado en buscarlo al alumno y después recién llamar al nota final. Por eso le digo que las implementaciones y las soluciones no son únicas. Pero supongamos que sigamos con la solución de Rodrigo. Después vamos a ver la solución de Sergio, creo que era el que había hablado recién. Vamos a ver otra solución, ¿sí? No todas las soluciones van a ser iguales a las de Rodrigo. Rodrigo encaró para este lado. Lo que yo propongo es que ya que la encaró para este lado, le ayudemos a completarla, a la solución a Rodrigo. Y después vemos otra solución que yo, para mí... Yo, como les comentaba, el llamado del promedio se realiza una vez que encontramos a la persona. Solo y sí encontramos a la persona. ¿Bien? Pero bueno. Rodrigo, continuando con tu solución. ¿Bien? Y después enseguida, también se puede usar el iterador y también se puede usar esta búsqueda, miren. A ver esta búsqueda. El famoso for each, que lo voy a escribir yo. Ustedes seguramente no me están viendo, o no sé si me están viendo lo que yo estoy escribiendo. ¿Están viendo lo que yo estoy escribiendo? No, profe. Alumnos, a ver, es cuando aprieto el... Yo pongo la clase que debo buscar, la variable, y dónde la quiero buscar. ¿Bien? Fíjense, así es el otro for, que también es muy sencillo. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería este for que yo estoy poniendo aquí? ¿Sí? Es otra forma de recorrer la lista. ¿Bien? Que ponemos el tipo. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Bien. Ponemos el tipo, una variable que recorre la lista, y la lista que quiero recorrer. Ese es un for, y este es otro for. ¿Bien? Me parece que para correr listas, si tengo que elegir entre uno y otro, este es mucho más simple. ¿Bien? Entonces yo después accedo a mi alumno directamente con A. A. A.get. Yo creo que puse ese, porque había leído un video que decía que ese, si eliminabas algo, se rompía ese for. ¿Cuál es ese? Sí, lo dijo un chico en el video. Está bien, no vamos a eliminar nada ahora. No necesitamos eliminar nada. Fíjense una cosa, no es de borrar, no hay que borrar ningún alumno. Así que el iterador sí conviene usarlo en el caso que fuéramos a borrar un alumno. No vamos a borrar ningún alumno en este ejercicio. ¿Sí? El iterador sí. Pero este, ahí accedo a mi alumno al nombre del alumno. Si lo quiero comparar adentro de un if, así es bien sencillo. Para los que quieren usar este for. No usar el índice, el for con índice, que ya conocemos, este está bastante práctico. Yo puedo acceder al nombre de todos los alumnos. Y compararlo adentro de un if con el nombre ingresado por teclado. ¿Bien? Es otra forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. No sé qué están hablando en el chat, pero hay mucha charla en el chat, así que después voy a mirarlos. Vamos a seguir con el ejemplo de Rodrigo. Pero solamente les quería recalcar que hay otra forma de recorrer mucho más sencilla para, a mi modo de entender, las listas. ¿Sí? Bien. Entonces, ya que comparamos y entramos, acá, si entramos a este if, es porque ya encontramos al alumno. Ahora lo que tenemos que acceder es recorrer las notas de ese alumno. ¿Bien? Así como podemos acceder al alumno a su nombre, podemos acceder a sus notas. Pero sus notas son un ArrayList. Así que tenemos dos opciones. Si vamos a resolver la nota acá mismo, vamos a resolverla acá mismo, Rodrigo. ¿Vos lo pensaste resolver acá mismo? Sí, sí. O sea, yo quería sumar ahí. Quería empezar a sumar las notas. Vamos a tener que recorrer un ArrayList. Pero por eso vamos a tener que declarar un ArrayList de tipo entero. ¿Bien? ¿Tenés el ArrayList de tipo entero o lo vas a declarar? Un ArrayList cualquiera para el alumno que vas a crearlo ahí arriba. Bueno, ahí va a crear un ArrayList que se puede llamar, no sé, que se llame distinto de notas porque tenemos la variable... De tipo íntegre. Claro. De tipo íntegre. Pero tenemos una variable global que se llama notas. Acordate. ¿Te acordás? Así que que no se llame igual esta. Este que se llama not buscado. Este es del alumno buscado. En realidad no se llamaría promedio porque estaríamos hablando de una suma. En todo caso, llámale suma. El promedio se saca después de salir, de haber sumado todo. Bien. Nuestro suma... Suma notas, llámale. Más lindo. Bueno. Suma notas. Sí, pero no están guardadas para el alumno que estoy buscando ahora. Mira, yo estoy buscando este alumno. El que está acá. Estoy buscando uno en particular. Y lo estoy encontrando recién en este IF. No estoy buscando la nota de todos los alumnos, sino el de... Es uno solo el que estoy buscando. Y recién lo encontré acá. En este IF. ¿Ves que está preguntando el nombre igual al nombre que se ingresó por teclado? De acuerdo a la solución de Rodrigo, recién estamos encontrando el alumno adentro de este IF. Si entramos a este IF es porque ya lo encontramos. Entonces, como ya lo encontramos, vamos a acceder a sus notas. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué alumno es el que encontramos? Es este. El que está ahora recorriéndose. ¿Bien? Que se llama alumno. Este. Lo acabo de encontrar porque justo coincidió su nombre. Pero no estamos buscando la nota de todos los alumnos, sino el de uno en particular. El que coincide con el nombre. Ese alumno que se le encontró la nota, ¿no podemos poner alum.getnotas? ¿Directamente? Sí. Sí, es lo que vamos a hacer. Por eso necesitamos un ArrayList para guardar sus notas. La acaba de declarar. ¿Cómo le iba a llamar? Al ArrayList. Nota. Suma nota. Ah, bien. ¿Le puedes poner una mayúscula a la palabra nota si hacemos el camel case? Ahí está. Así queda más claro. Bien. Buenísimo. Entonces, a sumanotas sí le vamos a hacer lo que estaba diciendo Alejandro. A sumanotas dale alum.getnotas. ¿A sumanotas? Le asignar. No, no. A sumanotas le vas a asignar, signo igual. Ahí está. A alum, lo que estaba diciendo Alejandro justamente. A alum.getnotas. ¿Cuál es alum? ¿Punto? Ah, alum. Ahí está. Y ahí está GetNotas, ¿ves? Eso te adelantaste nada más, Alejandro. Estábamos llegando a eso. Ya tenemos nuestra lista de notas de Alejandro. De Alejandro, del chico que buscamos. Bueno, supongamos que buscamos a Alejandro. ¿Bien? Fíjense, yo ya tengo las notas del alumno encontrado. Supongamos que es Alejandro. Ahora las tengo que sumar. Las tengo que recorrer y sumar. Podríamos usar ahora, Rodrigo, el for each. Así probamos el otro for. ¿Querés? A continuación. Sí, a continuación vamos a recorrer las notas. Ya las tenemos, ahora ya las podemos recorrer. Y sumarlas. Mientras las vamos recorriendo, las vamos sumando. ¿Bien? O sea, pero fuera del for este. Sí. ¿Cómo le llamaste vos? Nota final. Le querés llamar a la suma. Bueno, hace una cosa. Nota final ya está declarada. Sí, y está en cero. O un doble. No, no, adentro, adentro del if. Porque estamos calculándolo solo para el alumno que cumple el requisito del nombre. Ahí adentro del if. Vamos abajo, justo. Ahí empecemos a recorrer. Sí. Vamos a hacer el for each. Entonces, for. Y ahí poníamos, alumno, que es nuestra... No, perdón, notas. Lo que vamos a recorrer son notas. Así que, íntegar. Íntegar. Claro, vamos a recorrer elementos de tipo íntegar. No vamos a recorrer alumnos. Vamos a recorrer notas. Bien. Espacio. N de nota. Dos puntitos. Y la lista que vas a recorrer. ¿Qué nota vas a recorrer? Suma nota. Bien. Suma nota. Acordate que hay una mayúscula en el medio. Y ahí empezamos a sumar las notas. ¿Sí? Tenemos una variable para sumar las notas, que ya la declaró. Que es esa, que se llama nota F. La tiene declarada arriba. Entonces, nota F más igual N. Más igual. ¿Te acordás cómo se hacía la suma acumulativa? Ahí está. Más igual N. Más igual N. Claro. N es que cada nota que va... Tres veces va a recorrer este for. ¿Sí? Una, son tres notas. Entonces, suma N más N más N. Tres elementos de nuestro arreglo de notas. Ya lo sumó a esos tres elementos y se salió del for. ¿Bien? Ahora lo que tendría que hacer... Uy, pero este promedio... Ojo. Porque vos me estás haciendo el promedio... Con un índice. Y es un doble. Está bien. No, no. Te cuento cuál es el tema. Yo lo haría dentro del IF a ese promedio. Porque recuerden que si yo me voy del IF, por el ELSE, voy a alargar un cartel, el alumno no fue encontrado. ¿Entendés? ¿Qué pasa si yo no encuentro jamás al alumno? Voy a venir a promediar una nota con cero. Y me va a alargar error. O sea, jamás va a entrar al IF, jamás va a hacer la suma. Entonces va a venir a decir cero dividido tres. Y me va a alargar un error. ¿Bien? ¿Ese método devuelve un INT? Y debería... Claro, no. Pero en caso de que no se encuentre el alumno, ¿cómo le va a salir el cartel? Ya vamos a ver eso porque le vamos a retornar un cero nosotros en caso de que no exista el alumno. Un cartel y después vamos a retornar un cero. Porque estamos obligados a retornar según la solución que encaró Rodrigo. Ya vamos a ver otra solución. Ya vamos a ver otra solución que se ajuste a lo que veníamos hablando. De que solamente vamos a calcular en caso de encontrar el alumno. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver quién lo hizo de esa manera. Y vamos a ver esa otra solución. Así no nos quedamos con la única solución de Rodrigo. Yo simplemente estoy completando el ejercicio de Rodrigo. Que muchos pensaron, bueno, solamente llamamos el método calcular nota final en caso de encontrar el alumno. Ya vamos a ver esa otra solución. Yo lo que propongo es, Rodrigo, que esta cuenta se realice solamente adentro del IF. O sea, acá, entre las dos llaves. Una vez que salís del for, una vez que sumaste las tres notas. O sea, te vas a esa cuenta. Sí, esa cuentita, cortala. Y ponela justo debajo del for. Cuando ya terminé de sumar, ahí saco la cuenta. ¿Bien? Y si querés ahí podés imprimir también y decir la nota final de tal alumno es... Pone la nota final de... El alumno se llama alum.getNombre. Pero ese resultado no hay que devolverlo al main e imprimirlo desde el main. Sí, también lo vamos a devolver al main, no te preocupes. Profe, de todas formas, si se hacía afuera del IF, daba cero la división y iba a ser el mismo resultado. O sea, si el alumno es cero, es que no se encontró. Bueno, bueno, bueno. Acá lo que vamos a completar es el cartelito de última. Que afuera no lo íbamos a poder hacer. Y acá, en el ELS, pone el alumno no fue encontrado. En el ELS. Ah, no, espera, 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 espera. Ya terminé de recorrer todos mis alumnos. Quiero saber, porque puede ser que no lo encuentre, obviamente que varias veces no lo voy a encontrar al alumno. Podríamos setear una variable en falso o en verdadero, preguntando si el alumno nunca fue encontrado. O sea, si jamás entramos a este IF, bien, es porque no encontramos el alumno. No sé si querés poner una variable en falso. Encontró. O sea, ponele encontró, que se llama. En control, en falso. Bien, y la vas a poner en verdadero solo y solo, sí, si entra él al IF. Ahí. En control, lo pones en verdadero. Bueno, y si no encontró, bueno, el alumno no estaba en la lista. Así, pone un IF, aparte, no sé cuándo se termina, salite del IF, del FOR directamente. ¿Sabés por qué no lo quise poner adentro del FOR? Porque el cartel me aparecería cada vez que no coincida el nombre. Entonces pondría ese cartel muchas veces. Por eso decidimos... Pero cuando el método va a devolver la nota F y el cartel. Sí, ahora vamos a ver que devuelva la nota F y el cartel, sí. Y acá el alumno no fue encontrado. Y me retornaría un cero, bien. Pones, el alumno no fue encontrado. Sí, claro, si no encontró, está perfecto. Si no encontró... ¿Por qué? Si yo no hubiera hecho esto de la variable, no encontró. Poner el NO adelante. No, no, pones un signo de admiración adelante, claro. Un signo de admiración. Si no encontró... Ahí está. Entonces, larga un cartel que diga el alumno no estaba en la lista. Y me va a retornar un cero, como dijo el compañero. Porque nota F me va a quedar con el valor cero inicial desde el momento de la creación de la variable. Bien, cuando yo creo la variable la pongo en cero. O sea, que si no entra el IF... También puede poner... También puede poner nota F menos uno y ya sabe que menos uno es un valor que no está en parámetro. Puede ser también. Y piensen en esto. Algunos dijeron, bueno, ¿y por qué no retornamos un valor doble? O sea, un doble en vez de un entero en el promedio. Eso sería también una opción válida. Pero bueno, vamos a pensar... Sí, esa la pensé también yo. Sí, vamos a ver. Vamos, probémoslo así. Después vemos lo del valor doble, que también lo puede seguir modificando Rodrigo. Probémoslo, Rodrigo. Recordemos. No compila. La solución de Rodrigo, lo que no termina de cumplir... Ay, pasó algo más. Lo que no termina de cumplir, Rodrigo, acá cuando llamas al método, llamas con un atributo que borra. Bien. Una cosita antes que lo corras. Es que nosotros, el enunciado dice de llamar al método solo si encontramos al alumno. Al método nota final. Eso es lo único que no estaría respetando, Rodrigo. Pero bueno, nosotros si le llegan a dar, lo perdonamos. Voy a decir una cosa. Antes de... Sí. Sí. No sé qué sigue cambiando. Ah, ¿vas a cambiar todo? Claro, para que me... Claro, hay que retornar un doble. A ver, veamos, porque después lo más seguro es que tengamos que castear el doble. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, porque al dividir dos enteros, por ahí necesitamos hacer un cast. Ya vamos a ver eso. Bueno, pongo mi nombre. Bueno, Rodrigo, y estaba Alejandro en el listado también. Bien, un 7, un 4. Saquemos la cuenta mentalmente. ¿Cuánto sería el promedio de eso? Un 7, un 6, un 5. Y 7, 6. A ver si alguien saca la cuenta. Un 6 es. Es un 6. 6. Un 6, bueno. Sigamos. Sigamos avanzando y vamos a buscar otro alumno. ¿Otro? Sí, sí, vamos a ponerle a Alejandro, que está ahí, que quería participar. Profe, pero el método de búsqueda es el mismo. ¿Lo hagamos en el main o en la clase? Ahí, sí, lo que yo decía, no lo de búsqueda, sino que en el enunciado decía que solamente había que sacar el promedio en caso de encontrar la persona. Y si no, era... Por eso, perfecto. Perdón, perdón que te interesa. Al método de buscar la persona, sí. No, lo que te interrumpí porque está alargando 0-0 porque yo les contaba que necesitábamos castear el resultado. Sí, pero no me lo encontré tampoco. El otro sacó un 6. No se encontró. Ah, no se encontró. Alejandro. Ah, lo cargaste, pero... Ah, está bien, perdón. No, no vi. No terminé de ver la ejecución porque me quedé charlando. Ah, perdón. Sí. No, era... Fue así. Y vos buscaste una persona, ¿no? No cargaste una persona más, ¿no es cierto? No, no, no. Busqué. Ah, buscaste a Alejandro que nunca había sido cargado. Sí, sí, lo puse. Pero no me salió. Rodrigo, buscamos... Carguemos dos personas. Después vemos... Perdón que te interrumpa. Recién vamos a seguir enseguida con la consulta. Cargas dos personas. No carguen una sola. ¿Te deja cargar más de una? Sí. Bien, habrá ingresado otra persona. Encima yo tengo una barra que me cubre y no puedo ver bien tu ejecución. Me está tapando... Ahí está. ¿Qué ingresaste? ¿Cuántos alumnos? Alejandro y vos. Y Rodrigo, sí. Bueno, a ver, ¿quién más tenemos? Adrián, agrega lo que también lo veo por acá. A ver, bueno, y ahora sí vamos a buscar a alguien. No querés buscar a más nadie. Pone que no. Y ahí te tiene que decir. Ingresa un nombre a buscar. ¿A quién estás buscando? Que no veo lo que... Adrián. Adrián, bien. Que voy a tener un 9. Bien, ahí estás alargando la nota final de todos los alumnos. La de Adrián la me alargó tres veces. ¿Ves? La tendríamos que sacar del foro. Sí. Y me alargó tres por medio distinto. Me alargó tres por medio distinto. Bueno, escúchenme una cosa. Tendríamos que sacar ese cartel. ¿Ves? Hay algo que andaba mal. Hay cosas que no damos cuenta cuando estamos recién... Ese cartel no debería estar ahí. El cartel, ¿sí? Donde encontramos a Adrián. Me lo mandó tres veces. Lo mandó tres veces porque no está dentro del... A ver, no están las notas, sacan las notas. Y adentro del list donde coincidió el nombre. Ese cartel no debería estar ahí. De última, cuando salga... Puede ser acá. Es porque lo diré tres veces. Claro, no. ¿Sabe una cosa? Mira, en el else de este is. Porque si no lo encontró, dice, no se encontró. Y si no, es porque si lo encontró, manda el cartel para allá. O sea, saca el cartel y ponelo justo en el else. Bien. Ese true está dentro del if, ¿no? A ver, pero que me estoy haciendo... Ah, está. Una llave es del for, otra es del if. Acá, en este if estoy hablando yo. ¿Ah, fuera? El c, sí. Si no lo encontró, larga el cartel de que no lo encontró. Y si lo encontró, muestra ese cartel. Ah, pero nuestra variable alumno acá no la reconoce. O está dentro del for. Bueno, hace una cosa. O la declaras arriba. No, pero puedes declarar alumno. No, no, la declaración. No, no la inicialización. No la inicialización. Solamente la declaración de la variable. ¿Por qué? Porque yo necesito inicializar acá. ¿Sí? Alumno, alumno. Si quiere, la puedes declarar arriba. O podríamos no ponerlo en cartel al alumno. Ahí está, punto y coma. No haces el new. No, no, no. Simplemente alumno, punto y coma. Y acá... Saca eso. Yo no sé si te va a pedir que lo pongas aunque sea nulo, inicializado al objeto, si lo vas a imprimir. Pónelo nulo, ahí. Sí, como lo vas a imprimir, por ahí te joroba que... Nulo. No, no, nulo. Igual a nulo. Claro, es para tenerlo inicializado. Listo. A ver si ahí el cartel sale una sola vez. ¿Pero te lo encontró, Adrián? Sí. Ya vamos a ver en el main cómo él carga la lista de alumnos. No lo dije. Esa parte. Sí, ahí para que vean todos cómo cargan los alumnos. Bueno, ¿cuántos alumnos estás ingresando? Entramos a Rodrigo. ¿Y a quién más? Adrián puse. Adrián. Bien. Vamos por un 8. Bien. No. No querés ingresar más a nadie y lo vas a buscar a Adrián. Sí. Tiene que salir un 8, che. Está saliendo mal esa nota. Sí. Porque la nota final estaba en cero, según lo que yo vi. Claro. Y después dividido 3, me tendría que dar un 8. 8 para la suma nota. A ver si tocamos la nota final en algún lado. Fíjate si la tocas en algún lado a la nota final y le estás asignando algo antes de entrar a ese IF. Acá le pongo un 0. Claro. Cuando la creas. Y después no la tocamos nunca más. No. Ah, después sí va a entrar. A ver, espera. Este IF. ¿Dónde cierra? En la línea 68. Acá la divido. Sí, ya sé. No, no, no. Lo que quiero saber es si solamente dividís. Solamente cuando encontraste el nombre igual. Esa es la pregunta. Adrián. Cuando lo encontraste, Adrián. Lo que pasa es que yo no sé si... En ese IF solamente tiene que estar cuando encontró el nombre. Adrián. Nada más. Tiene que entrar ahí. ¿Querés ejecutarlo paso a paso y lo vemos? ¿O no? ¿Con F7? O no sé cómo lo ejecutas paso a paso. Cuando tenés muchos proyectos abiertos. Si te deja. Calculo que va a dejar ahí. Ahí creo que te va a hacer ejecutar todo de una sola vez. Cuando apretas antes. ¿Todo? A ver, no, no. Paso a paso. Dale. Entra tu nombre y después entralo Adrián como hiciste recién. Me llama la atención que te saca mal el promedio. Ingresalo, Adrián. Cuando hayas ingresado, Adrián, ponete las variables a la vista. ¿Sabes poner las variables a la vista, no? No. Ay, perdón. Ahora te cuento cómo las pones. ¿Ya cargaste las tres notas de Adrián? No, ahí voy. Ahí vamos a poner que no. Y entra, un segundito, con este no vas a cargar a ningún alumno más. Y antes de ingresar... Está bien, antes de ingresar, ¿quién vas a buscar? Vamos a ver las variables. ¿Sí? Allá en Windows. Arriba, Windows, menú Windows. Ándate a Debug. A ver, abajo. Debugging, abajo. Ahí. Y pone variables. Bien. A ver, desplazate. Ahí las verdecitas. Aquí abajo. La flechita. Es que no veo nada. Sí, yo lo que quería era que en el signo más, donde dice Argos, ahí si podés hacer clic, signo más, para ver las variables. O todavía no entramos. Ah, estamos en el main. Así que hasta que no lleguemos al programa principal, no vamos a ver. Seguí avanzando hasta entrar al programa, al método. Sí, seguí avanzando. Paso a paso, ya vamos a seguir, vamos a entrar a la variable, todavía no está la variable que buscamos. Ay, se me perdió la pantalla. Tendría que estar en output, se llama. Ah, ahí está. Ahí está. Bien. A ver, avanza. Acá, ¿cuál quiere entrar? Adrián. Yo no puedo ver mucho la ejecución tuya, porque está tapada por una barra. Bien. Ah, lo pasaste todo de un solo tirón. Lo pasaste todo de un solo tirón. A ver el cartel. Por un break point. Bueno, a ver, claro, no pude ver la variable por dentro. Pero escúchame, ¿qué larga el cartel? Porque nosotros largamos un cartel. La nota, a ver. Sí, ese cartel no lo veo. No lo veo, a ver. Sí, el cartel que acabamos de ver, que si no lo encontró, Adrián, largue la nota. A ver, acá. La nota final es, de Adrián, sí, lo están hablando al cartel. Sí, sí, sí. Bien. ¿Pero qué nota le habías ingresado, Adrián? Ahora no me la sé. Está sacando mal el promedio. Está sacando mal el promedio, por eso te estoy diciendo. Claro. Es 5.6 el promedio. Tendría que sacar, claro, 5.6 y saca otro promedio. Por eso quiero saber cómo venía sumando la variable. Acá dice poner code. ¿Eh? Que por favor vamos a ver, a imprimir. ¿Sout, perdón? Sout, sí. Vamos a poner un Sout ahí en la nota, porque ya que no lo pudimos ejecutar paso a paso. Yo no pude ver paso a paso realmente. Pero en la clase tendría que ir un Sout para ver nota F, a ver cuál es. De la nota final. A ver, espera. A ver. Vamos a meternos adentro, porque no sé por qué está sacando mal el promedio. Vámonos adentro del método. ¿Dónde está el método nota final, por favor? ¿Adentro del alumno? En la clase alumno. En la clase alumno, claro. Andate a la clase alumno, porque estamos viendo que no está imprimiendo bien la nota final. Bien. Acá, antes de sacar el promedio, ahí adentro del for donde recorre la nota, sale de recorrer la nota. Bien. Y quiero imprimir nota final, antes de sacar el promedio. Acá. A ver, no sé si lo puedo marcar. Línea 67, le da un Enter y pones Sout. Ahí, ahí, claro. Ahí, en la línea esa. Con Sout, la nota es, un cartel para que nos demos cuenta que estamos imprimiendo. La nota es, la nota final. La suma de las notas. Es nota face. Chao, te faltó el concatenar. Ahí está. O la suma de las notas, claro. La suma. Está bien, si es para solamente identificar la línea. La nota es, bien. Bueno. Ahí. Ese cartel se tendría que imprimir. Espera un momentito. Yo salí del for, estoy adentro del for ahí. Esperen un rato. Sí. Estoy adentro del for. Estoy adentro del for. Pero yo acá encuentro el alumno. Claro, pero acá, claro. Acá está. Miren, acá estoy adentro del if. Acá encuentro el alumno y sumo su nota. En este if. Espera, este if se cierra acá. Sí. Solamente tendría que funcionar para Adrián esto. ¿Está bien? Solo para Adrián. No para todos los alumnos del for. Bien, o sea, para el caso de Rodrigo, que era el otro alumno, no tiene que ingresar a este if. Claro. Estamos de acuerdo. Y ahí, cuando se termina de recorrer los dos alumnos que tenemos, se va del for. Y ya, un cartel o el otro. Este cartel lo estaría alargando, pero alargar con una nota final incorrecta. A ver, vale. Vamos a poner una nota fácil de sacar el promedio. Y vamos a ver ese cartel que dice la suma de la nota es ese cartel. Quiero ver por qué no me está sacando bien la suma. Seguirese todo uno para acá. A ver, ¿por qué no me está sumando bien o no me está sacando bien la división? La división no habías puesto un doble vos. Sí. Al último. ¿Nota final es un doble? Sí. A ver. Me parece que en notas finales se están cargando todas las notas de todos los alumnos, por los números que arroja el resultado. Pero estamos recorriendo solo del alumno Adrián. Ese es el tema. Por eso veo que, por eso quiero sacarme ese cartel. Está subiendo Adrián, ¿no? Ah, no, no. Sí. Bien, a ver, ¿qué dice? Se la suma de las notas. ¿Qué hay en un pesado de notas? La suma de las notas. Está metiendo todas las notas en el array notas. Tendría que imprimir las notas. Seguramente hay un array con todas las notas. Entonces no le está dando bola a este cartel, a este IF, donde yo estoy preguntando por un nombre. Me parece que sí le da bola. Porque si yo estoy preguntando por Adrián, Adrián, el nombre que está ingresando por teclado. Estoy preguntando por Adrián nomás. Eso es lo que no entiendo. Por eso quería recorrerlo paso a paso. Pero cuando entra el IF, no se recorre las notas de Adrián. Está recorriendo todas las notas. Tendría que recorrer solo la Adrián. Espera, es que nuestro alumno es A. A ver, espera un momento. Profe, cuando define al alumno, lo está definiendo arriba del IF y tiene que estar definido abajo del IF. El alumno de la línea 60 tiene que estar adentro del IF. No, 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 pero mira esto. No, no, no. Nuestro alumno... Espera, espera, a ver si entienden todo esto. Por eso yo no lo termino de comprender. Nuestro alumno encontrado es alumno. De alumno estoy obteniendo las notas. Solamente del alumno este. ¿Por qué me está sumando las otras notas? No, Cristina, yo creo que no está cargando como corresponde los dos Arrays. O sea, supuestamente hay un Arrays para alumnos e inmediatamente recibe su Arrays de notas. Yo creo que esa carga la está haciendo mal. La está haciendo solamente para un alumno todas las notas siempre. Independientemente por lo que le sale. Independientemente de qué alumno esté refiriéndose, con qué notas. A ver, vamos a ver en el main cómo cargar los alumnos y las notas. Déjame ver eso, porque ya veo que por ahí... A ver cómo cargarlo, porque yo no me imagino que lo cargó como yo. A ver. Ingresa... Acá está. Bien. Ingresa el nombre del alumno. A continuación, ingrese las notas. Y las va guardando en un arreglo de notas. Pero claro, ¿debe ser un arreglo separado o es el atributo? Claro, acá está el problema, me parece chico. Porque él está accediendo a un arreglo de notas separado. No está entrando el atributo del alumno. No estás cargando. Claro, está mal cargado en el main. Mira. A ver, déjame compartir un ratito. Es la carga de los datos. Yo estaba convencida de que estábamos accediendo... Que todos los datos vos los cargabas adentro del alumno. Y no los está cargando dentro del alumno. No es la ejecución. Mira, déjame encontrar un ratito. Es el ingreso de los datos. Él no está guardando las cosas. Lo que pasa... Lo que pasa es que él... No, lo que ocurre es que él... Él carga un array. Pero suelto, no adentro del arreglo asociado a ese alumno. ¿Lo aumenta el mes? No. No, no. Claro, pero no lo reinicializa cuando viene otro alumno. Siguen los datos del alumno anterior cargado. Y ¿sabés qué? No están asociados al atributo... Mirá. A ver, espera. Dejame compartir un ratito, Rodrigo. Es la carga de datos. Es la carga de datos. No es el recorrido que hemos hecho, sino la carga de datos. Mirá. A ver, voy a ir un ratito a mi solución. Como para ubicarlos en esa carga de alumnos inicial. No es que les quiera dar la solución en sí. Sino que... Miren. Me voy a ir para acá. Yo cuando cargo... Me voy a ir al main, no nada más el ejercicio este. Yo solamente me voy a ir a la parte del main. Cuando yo cargo los datos del alumno... ¿Bien? Ingresa el nombre. ¿Desea cargar datos? Sí. Ingresa el nombre. La nota 1, la nota 2 y la nota 3. Yo creo mi alumno y le asigno las notas. Y esta es la parte que le está faltando a Rodrigo. Uy. Él está cargando notas sueltas y datos sueltos, pero no lo está asociando a mi objeto alumno. Él tiene que setear y cargar las notas de ese alumno, ¿bien? Con ese nombre. Entonces, yo lo que cargo por teclado, me queda cargado todo lo relacionado al alumno 1. Luego, cuando vuelva a cargar, vuelvo a cargar los datos, pero ya para un alumno 2, es un nuevo alumno, hago un nuevo new. Por cada alumno ingresado, yo hago un nuevo new de alumno y le seteo las notas. ¿Bien? Algunos pensarán, bueno, no, en vez de hacerlo de esa manera, profesor, yo prefiero pasar todo. Entonces, podría hacer esto. Lo estoy escribiendo, y seguramente ustedes no sé si están viendo lo que yo voy escribiendo. Pero yo podría usar un constructor completo, donde yo podría hacer esto. Alumno, es otra forma, en vez de setear, como estoy haciéndolo yo en dos pasos, podría agarrar y hacer esto. El nombre, bien, el nombre, y la nota N1, pasar todo por parámetro, en un solo constructor, N2, N3. ¿Bien? ¿Estamos? Nos había faltado ver cómo estaba resuelto el main de Rodrigo, por eso no nos salían las cosas. Esa es una forma, creo, mi alumno con todas las notas. Otra persona que habrá pensado, en vez de mandar las tres notas sueltas, manda así. El constructor crea al alumno con su nombre y sus notas. Pero miren cómo yo voy armando el alumno. Esto es lo que le está faltando hacer a Roti. Embolsar el conjunto de datos del mismo alumno. Lo puede hacer de esta forma, que yo lo muestro en ese código, o lo puede hacer de esta otra forma. Lo estoy haciendo yo, manda una lista, en vez de mandar las notas sueltas, la puedo mandar con un ArrayList, con las tres notas. O, el que no tiene ganas de mandar un ArrayList, y hace el ADD, como comentó alguien por ahí, mando las tres notas sueltas. ¿Sí? Nota 1, nota 2 y nota 3. O sea, a mí me parece que el problema del ejercicio de Rodrigo es la carga de los alumnos, no el método que te calcula el promedio. ¿Sí? ¿Cómo carga a los alumnos él? Es como que carga todas las notas de todos los alumnos mezcladas, y todos los nombres de los alumnos mezclados en otro ArrayList. No. Yo necesito crear un objeto alumno por cada conjunto de datos. O lo creo y mando a un constructor, depende de cómo tenga el constructor. ¿Bien? ¿Cómo crean un constructor de ustedes alumnos? A ver, yo por ejemplo tengo esta forma de crear el constructor. Yo tengo de esta forma creado mi constructor. Esperen que voy a borrar un poco, porque si no, no van a poder ver nada. Yo tengo creado mi constructor de esta manera. Uno, un constructor donde solamente recibo el nombre. Pero, podría haber hecho un constructor, como le digo yo, que me reciba las tres notas y me haga todo, me inicialice este arreglo de notas. ¿Bien? O alguno habrá pensado en tener, como les digo yo, en vez de un solo parámetro con el nombre, las tres notas, aparte. En esas tres notas yo tendría que hacer esto. ¿Sí? En vez de usar el método setter, yo podría haber hecho notas. ¿Sí? ¿Sí? Punto, add, n1, si recibo las tres notas, punto y coma, add, n2, add, n3. En el constructor lo puedo hacer a esto. ¿Sí? Y ya creo, ¿sí? Ya puedo hacerlo en el constructor completo, toda la carga de notas. O puedo hacerlo con el método setter, como lo estoy planteando yo acá. Yo pongo este código aquí en el constructor y recibo las tres notas. Es otra forma de crear mi alumno. Que es una de las formas que le propongo a Rodrigo. ¿Sí? Una cosa. Claro, él le ha mezclado todas las notas, me mandaba, por eso llegaba con dos listas. Cuando llamaba el método nota final, él me llegaba con dos parámetros. Uno que era la lista de todos los alumnos ingresados, de las notas de todos los alumnos, y una lista con todos los alumnos, pero solo los nombres de los alumnos. Entonces, ahí se armaba. Ahora, si yo tengo cada alumno con su nota, no voy a tener ese problema. Porque estoy obligado a recorrer las tres notas. Él está recorriendo las notas de todos los que tenían en la red. Y mezclados. Entonces, bueno, tengo que hacer un nudo alumno en el main. ¿Sí? Hay que ver cómo hago el nudo alumno. Podría haber hecho un nudo alumno en el main. Podría haber hecho un nudo alumno en el main que ni siquiera le ponga el nombre y después use los métodos setter. ¿Sí? O sea, en vez de setear solo las notas, podría haber seteado también el nombre. O sea, haber hecho esto. Alu punto. ¿Sí? Si yo no tengo un constructor vacío yo. No lo he puesto. Pero si yo tuviera un constructor vacío, después tendría que haber hecho alu punto set nombre. Y ponerle el nombre de la persona que se ingresó por teclado. ¿Bien? Esa hubiera sido otra forma. Yo no tengo un constructor vacío, por lo cual me está mandando error. Porque sí me está obligando a entrar el nombre de la persona. Pero como le digo yo, el constructor se puede hacer de mucha forma. Donde yo pongo n1, n2 y n3. Y después hago add, add, add. Dentro de la nota. Y ya después todos los demás métodos me salen bien. Pero acá tengo como, no hemos hecho un new de cada alumno con su nota. Tal vez él ha hecho el new solo del alumno con el nombre. Y no han quedado mezcladas las notas de varios alumnos. ¿Bien? Ah, y me quedó borrado acá. Entonces me parece que el problema está en el ingreso de los datos. A ver si alguien más quiere mostrar su solución. La vemos. Es muy parecido a lo que mostraba Rodrigo. Esa parte no cambia. ¿Sí? Una vez que ya cargo el alumno y lo creo, es muy importante crearlo el alumno. Apenas he ingresado los datos, hago un new del alumno y le cargo toda la información. ¿Bien? La puedo cargar, como le digo yo, con los métodos éter o directamente en el constructor. Son dos formas distintas. ¿Bien? Entonces, y tener la lista de alumnos. Porque yo fíjense que yo acá creé un alumno y lo agregué a la lista. No se olviden de esa parte. Creé a un alumno, le cargo los atributos que puede ser dentro del constructor y lo agrego a mi lista. Una vez que yo hice todo eso muchas veces por cada alumno, recién me voy. ¿Sí? Al método. A ver si lo tengo por acá. No, no lo tengo. Acá, sí. Acá estaba el set nota, que es eso que les comentaba yo. Venían las notas y las agregaba directamente a la lista de notas. Y recorro la nota. ¿Sí? Recorro la nota. Después que recorro es igual a lo que hicimos recién. Nada más que nos preguntamos. Acá no estoy preguntando por el alumno. Está faltando ese detalle. Pero se pregunta cómo lo hizo él. Sí, tendría que poner un escáner, preguntar, ingresa el alumno, buscar. Todo lo que hicimos con Rodrigo está bien. Lo que está mal es con que él mezclaba las notas. En el arreglo que estábamos recorriendo eran notas. No, no estaban. Estaban, digamos, es como que había hecho un arreglo de notas para todo, genérico. Entonces, bueno, si él recorriera las tres notas de cada alumno, no habría problemas. ¿Sí? Acá está mal la carga de datos. Que después, si quieren, me voy a la sala de Rodrigo y cargamos correctamente cada alumno. Pero yo creo que Rodrigo, con lo que acaba de ver, me está faltando preguntar por el alumno. Si yo me saldí, tendría que hacer un método que llame a este método. ¿Sí? Buscar el alumno, como lo hicimos con Rodrigo. Si alguien lo quiere compartir. Y invocar este método, ¿sí? Invocarlo al método. Profe, yo no llegué hasta ahí todavía, pero, o sea, tengo que arrancar por ahí. Recién cargué el alumno con las notas. Si quiere, puedo compartir. Bueno, a ver, no, yo quería saber que me preguntaba Sergio si tiene la mano levantada antes. Yo, era para saber cómo puedo mostrar por pantalla, porque cuando intento leer los datos, uso de tipo string, pero como en la RAI, este tipo alumno, cuando intento mostrar por alumno, me tira errores. Sergio, tenés que agregar el método tu string adentro del alumno. Y ahí no vas a tener problemas, Sergio. Marco, ¿qué querías decir? Bueno, en realidad lo que pasa es que mientras ibas explicando, se me iba intentando arreglar el código, pero la velocidad claramente no es lo mío. Entonces, necesito mostrarte el trabajo que yo estoy haciendo, porque claramente hay cosas que están mal. Y ya me estoy perdiendo. Bueno, mira, estamos ahora con la solución de Gabriel. Sí. A ver si él te puede ayudar un poco. A ver, veamos, primero veamos, para no cometer los mismos errores, ¿cómo ingresaste los alumnos vos, Gabriel? Porque acá el problema que tuvimos con Rodrigo fue el ingreso de los alumnos. ¿Bien? Y si vos los ingresás bien, no tendríamos que tener problemas. Claro. Primero lo que hice fue, bueno, en un bucle, tal cual dice el enunciado, creé el alumno. Después, también creé el Array List de Integr Notas, acá adentro. Lo que me había pasado a mí era que, por ejemplo, cuando yo mostraba las notas, me las mostraba todas juntas. Bueno, y esto se parece a lo de Rodrigo. Claro, este Array List no, porque cada alumno ya tiene... Mirá, vamos a la clase alumno, mostrame la clase alumno. Ya tiene un atributo de notas, ¿para qué creamos otro? O sea, aparte, cada alumno tiene que tener su grupito de notas, no un arreglo para todos los alumnos. Es ahí donde estamos teniendo problemas. Ya tenemos un atributo de notas. Bueno, ya lo sé, pero... No deberíamos tener un arreglo de notas para todos, sino... Ah, vos querés para tenerlo en un ratito y mandarlo por parámetro, está bien. Bueno, puede ser una solución, sí. Si vos mandabas la lista, yo porque mandaba las tres notas sueltas, pero si vos mandabas la lista, te va a venir bien. Claro, justamente yo cargaba la lista con las notas para cada alumno, y después, acá con el set, enviaba el Array. Ah, perfecto, sí, sí, bueno, claro. En vez de mandar las tres notas sueltas, como las mandaba yo, Gabriel manda, las carga las tres notas de ese alumno, no se mezcla con otro alumno distinto. Él agarró y cargó, solo un alumno hasta ahora, lo cargó al arreglo, y después agregó ese alumno a la lista de alumnos. Entonces ya la próxima vez trabaja con un alumno distinto, vuelve a cargar otro alumno con sus tres notas y su nombre. Bien, eso está perfecto, lo está cargando muy bien ahí. No mezcla las notas de todos los alumnos, no es que hace una Array list que va a guardar las notas de todos los alumnos que ingresen de acá en más, sino que él carga esas tres notas, guarda el alumno en el listado, y después... Entonces, profe, si yo modifico el código mío, y lo pongo adentro del while, ¿va a quedar? Pues yo lo que hacía de error mío... Sí, ¿a quién le está hablando? ¿Rodrigo? Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, vamos a cambiar ahora... Hacía lo mismo que él. Sí, ahora vamos a hacer lo mismo de llenar todo el alumno, crear el... ¿Hacés el new del alumno vos? Yo creaba el Array líderes notas. Claro. Y lo agregaba todos juntos, no individualmente. Claro, y ahí es donde teníamos el problema cuando... Bueno, escúchame, vamos a hacer esto de cargar de a un alumno. Una vez que lo agregaste al listado de alumno, seguís con el siguiente alumno, ¿sí? Pero si vas a necesitar una lista... Tendríamos que ver tu constructor, cómo lo tenés, el constructor si recibís las notas sueltas como yo, o si recibís la lista como lo que está haciendo Gabriel. Fíjate vos que Gabriel tiene esa lista de notas y las manda como un parámetro, como un único parámetro. Yo mandaba las tres notas sueltas, él las manda en una única lista. ¿Bien? Algo que quería... Algo que quería explicar a mis compañeros era... Lo que me volvió loco a mí era que cada vez que yo, por ejemplo, ingresaba un alumno se mostraba bien. Pero al momento de mostrar las notas, me mostraba el array de todas las notas juntas. Por ejemplo, yo ingresaba las seis notas de dos alumnos, o sea, tres para cada uno, me mostraba acá en una sola línea, o sea, en ambas líneas de notas, me mostraba las notas todas juntas. ¿Qué pasó? El problema era que yo tenía antes este array acá afuera. Entonces, como yo lo tenía acá afuera del do, el array se iba llenando, se iba llenando individualmente. En cambio, ahora estar en un bucle... Bueno, fíjate vos que me... Fíjate esto. Al estar en un bucle, el array se va llenando por cada alumno. Eso es lo que quería explicar a mis compañeros. Bueno, mira, una cosita. Esto que tiene acá, estas tres líneas que tiene él con el A, son las que yo hacía dentro del método setter, de notas. ¿Por qué? Porque él las carga acá y manda la lista. En cambio, yo no. Yo mandaba las tres notas y así esté adentro del setter. Sí, lo que pasa es que a mí me está pasando lo mismo. Ahora vi la solución de él. El array del notas yo lo tenía por fuera. Entonces, me estaba pasando exactamente lo mismo que a Gabriel, igualito, pero ahora vi la solución, así que se lo coloco. Incluso él lo puede declarar afuera mientras haga el new acá adentro, porque viene, carga las tres notitas y crea otro arreglo, o sea, hace otro new para el próximo alumno. La declaración del arreglo lo puede hacer afuera, pero el new es el que, claro. O sea, el array del list puedo dejarlo afuera como lo tengo el de notas, ¿no? Y después colocar por cada por cada nota dentro del array, es colocar un set, ¿eso estás diciendo? Yo lo que te estoy diciendo, yo lo que decía que array, liga, íntegar, notas, punto y coma, puede ir arriba, como están yendo todas las demás variables. No hay problema en eso. El new es el que está dentro. Claro, el new, perdón. Perdón. El new, viste que vos haces new de alumno, por cada alumno tenés que hacer un new de alumno, y por cada alumno haces un new del array list de alumno. Porque imagínate, ¿entendés? Mientras tengas esos dos new, o sea, creas la lista para cada alumno y el alumno para cada ocasión, no vas a tener problema. El tema es hacer un new de cada elemento. Lo tengo, pero no sé por qué no, pero ahora voy a probar cómo lo hizo él. La rata voy a poner adentro. A ver, vamos a ver otra opción. A ver, deja de compartir un ratito y vamos a ver quién quería compartir ahora. ¿Quiere que muestre mi solución, profe? Sí, dale, a ver, ¿quién habló ahí? Sergio Erano. Sergio. Sí, habíamos hablado con vos hace rato y vas a compartir. te ganaron de mal. Sí, lo que pasa es que como no lo tenía terminado, profe, me puse a terminar. Ah, bueno, bueno, dale, vamos. Vamos con la solución de Sergio, que él le había mandado las notas sueltas, como yo. Claro, mire, no sé si están viendo acá. Todas las opciones son válidas, menos cargar todas las notas mezcladas, todas las opciones son válidas. A ver. No sé si ahí están viéndole pantalla. Sí. Sí, sí, perfecto. Bien. Acá yo declaro el array list de alumnos, le llame WLP. Bien. Buenísimo. Acá definí un par de variables, string, una enteronota, un booleano, ¿sabes qué va a ser para la iteración? Un iterador acá también. Bien. Entonces yo acá le pongo un cartel, ingrese un alumno. Entonces yo voy a iterar, mientras flag, esta variable booleana es verdadera. Bueno. Yo lo quise acá, para evitar el problema que tenían los chicos, la solución que encontré es, dentro del while, yo declaré un objeto Pepe de la clase alumno, y ahí le hago un new alumno. Sí, dentro de la iteración hay que hacer un new alumno. Claro. Eso tiene que quedar claro. Claro, yo ahí leo en la variable name, leo el nombre, entonces a Pepe.setNombre le paso name. Bien. Ingreso las notas, hice un for ahí, entonces leo la primera nota, y después lo leo en nota, y a Pepe.setNota le paso la primera nota, y así voy agregando las tres notas. Lo que hizo Rafa, Rafa estaba explicando que pasaba de una nota dentro de un for. Eso lo hizo Rafa también. Bien. Tal cual. Eso sí. Bien. Después, una vez que yo completé el objeto Pepe, con el nombre y las tres notas, directamente llamé al ArrayList, ULP, y FEDLAD, con el objeto Pepe. Ahí está cargando nuestro alumno, que viene ya con todos los atributos cargados. Claro. Ya viene con el nombre y con las tres notas incluidas. Y lo cargo en nuestro ArrayList. Exacto. Entonces, bueno, ahí le pregunto si desea ingresar otro alumno, leo en esta variable, y me dice que sí, que quiere ingresarlo, fantástico, entonces sigo, ahí le vuelvo a mostrar el nombre, para que, porque no sabía, digamos, si le pongo ingresar otro alumno, tenía problemas con los carteles que mostraba en el subitivo, ¿no? Bien. Porque él no le iba a decir, quiere ingresar otro alumno, después, ya no vuelvo a mí. Bueno, fíjense, hay una cosa, una cosa antes que sigas avanzando. Él no está haciendo un new del ArrayList de notas, ¿por qué? Porque el ADD del ArrayList lo hace adentro, fíjense que él manda la nota, y adentro, si nos vamos a la clase alumno, él va a estar haciéndole ADD a ese ArrayList de notas. Ahí le muestro la clase alumno. Es como yo, que lo hago adentro. Algunos lo hacen adentro del método, otros lo hacen afuera al ADD. Acá está. Bien, él le está haciendo acá la... Punto notas, punto ad notas. Claro. Yo lo hago acá. ¿Sabes qué hago? ¿Cuál es la diferencia? Que yo en vez de venir a mandar de a una nota, mando las tres juntas, y hago los tres ad juntos. Bien, esa es la diferencia. Sí, sí. Vos lo llamás tres veces, yo lo llamo una vez con las tres notas. Claro. O sea, no hacemos nosotros el new ArrayList en el main, en el programa principal. En el main, nosotros no hacemos el new del ArrayList, porque lo cargamos acá y no afuera. Bien, algunos habrán optado por cargarlo fuera, y hacen un new del ArrayList, cargan las notas afuera, y después las mandan cargadas. O sea, llénale el ArrayList en el main. Nosotros lo llenamos acá, adentro del alumno. Esa es la diferencia. Por eso van a haber, no hay soluciones tan diferentes. La mía se parece bastante más a la de Sergio, ¿sí? Claro. Bien. Continuemos, Sergio, ¿cómo vas a buscar? Ahí vamos a buscar, a mí me está faltando el buscar, porque yo no les hacía grandes rasgos. Bueno, acá, este iterador es el que muestra solamente los elementos del ArrayList de alumnos, pero acá busco, mire, en esta parte, en este tramo de código. Bien. Yo directamente, bueno, un cartel pidiendo el nombre del alumno a buscar, entonces lo leo, acá voy a crear un nuevo alumno, que se llama alumno buscado. Bien. Entonces yo voy a hacer un port, le digo al cero, mientras dice menor que ulp, que es el ArrayList de alumnos, punto site. Sí, y fíjate que la búsqueda es idéntica a la que estábamos haciendo con Rodrigo, lo que pasa es que con Rodrigo teníamos un ingreso incorrecto, pero la búsqueda es idéntica. Él la busca, y una vez que lo encontró, llama nota final. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en vez de llamar a nota final, calculábamos acá con Rodrigo. Bien. La búsqueda. No sé si me podría, disculpe, la interrumpí. No digo, no sé si me podría haber editado esto, porque yo una vez que lo encuentro, entonces al objeto que yo llamé, alumno buscado, le asigno el objeto, digamos, dentro del ArrayList de alumno. Entonces cuando yo hago ulp.getit, digamos, obtengo el objeto en el que hubo la coincidencia. Y ese se lo paso, se lo copio, digamos, se lo asigno a alumno buscado. Bueno, te digo que eso sí te lo podías ahorrar. Sí te lo podías ahorrar, porque yo lo tengo. Ya lo tengo acá, en ulp.getit, este es el alumno encontrado. Exacto. Yo lo podría haber hecho en ulp.getit. Sí, ulp.getit. en nota final. Sí, te podrías haber ahorrado esa nota. Sí, podría haber hecho esas dos instrucciones en una sola. Sí, en una sola, sí. Esa es la única diferencia, pero... Entonces directamente lo que hace el método, claro, sí, sí. Estás invocando a nota final, como dice el enunciado, solo si encontrás la persona. Y si no la encontrás, largás un cartón. ¿Qué es lo que habíamos hablado? Como dicho, no la encontré. Muy bien, tu solución, Sergio. Tienes un mix entre lo de Rodrigo y lo mío. Un mix entre las dos soluciones. Claro. Así que... A ver, para que vamos a probarlo. A la solución de Sergio. Entonces vimos la solución de Sergio, de Gabriel, de Rodrigo y la mía. Cuatro soluciones del mismo ejercicio. Mire, por ejemplo, a ver, voy a ingresar el primer alumno. ¿Mi segundo alumno? ¿Quién es tu segundo alumno? Andrés. Andrea, mi esposa. Andrea. Sí. Anduvo, clonquita. Ocho, siete y seis. El último, mi hijo. Ponele buenas notas a tu hijo. Si no, se van a dar para tus padres. Diez, diez y un nueve. Bien, ahora voy a ingresar más alumno. No, ya no. Ya está toda la familia. Entonces, ahí me muestran los alumnos, porque yo puse ahí en el mail para imprimirlo. Bien, perfecto. Entonces me muestra Sergio, las tres notas, Andrea, con sus tres notas, y Mateo, con sus tres notas. Bien. Ahora, por ejemplo, busco a Mateo. Claro. A Mateo. Lo busco a Mateo, y me dicen, no sé por qué acá me pone alumno no encontrado, pero el promedio de Mateo está bien. Ah, el cartel puede estar incorrecto. Escuchame. Debe ser, sí, sí, sí. Sí, está dentro del bucle. Y recordá, que vos lo vas a buscar a Mateo. Mirá, te cuento cuál es la solución. Dejame un segundo. Busca a Mateo, y encuentra la primera vez a Sergio. Entonces te va a poner no encontrado. La segunda vez, va a buscar a Mateo, y va a encontrar a Andrea. Y te va a poner que no fue un encontrado. La tercera vez, sí lo encuentra a Mateo. Usamos lo del seteo de la variable, que la ponemos solamente en verdadero en caso de que entre al if, y va a entrar al if en la tercera ocasión. Entonces, para que no te largues esos carteles innecesarios, claro, para que no te largues esos carteles innecesarios, poner una variable en verdadero cuando la única vez que entre por Mateo, pon esa variable en verdadero, como lo hicimos en la solución de Rodrigo, y después preguntás. Claro, si no ha encontrado, larga el cartel. Bien, hacerlo como lo hicimos con Rodrigo, que si Rodrigo hubiera tenido el ingreso de datos correcto, le andaba perfecto. Porque no nos daba más la confusión interna, era la carga de datos que estaban mezcladas. Pero bueno, ahora cualquier cosa lo resolvimos con Rodrigo. Cualquier cosa lo resolvimos con Rodrigo. Si el alumno no ha encontrado, no funcionaba, bárbaro, pero claro, tienen razón, lo voy a hacer así con una variable. Con una variable, la única vez que entra el if, ya lo pones en trubo la variable, entonces ya preguntas. Si nunca se puso en trubo es porque nunca entró. Exacto, ¿quiste? Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos, enseguida les publico el video. Bien, Sergio también, Rafa, está mostrando, buenísimo, Rafa estaba hablando lo mismo de la variable, no sé quién más estaba diciendo algo. Corto acá la...